La Mille Jamal lo tiene todo. Barcelona tiene una joya que muy pronto se convertirá en un preciado diamante. Mientras Laporta busca la manera de traer de vuelta a Messi, el club ya tiene un jugador para reemplazarlo. Hoy, en nuestro enfoque, la Mille Jamal, la futura estrella del Barcelona y del fútbol mundial. ¡Adelante! La Mille Jamal ha irrumpido en el fútbol de élite. Debut con el primer equipo de Barcelona y una actuación increíblemente exitosa en la Eurocopa Sub-17. Este chico es uno de los jugadores de fútbol más comentados del mundo. Y esto es a la edad de 15 años. La Mille bate récord tras récord. Permítanos recordarles que logros ya ha establecido. El debutante más joven de la historia del Barcelona en la UEFA Jun Champions League sucedió a la edad de 15 años, un mes y 25 días. El debutante más joven de la historia del Barcelona en el siglo XXI. Jamal debutó en el partido contra el Betis a la edad de 15 años y 290 días. El jugador más joven en jugar en la selección española Sub-19. El jugador más joven en jugar en el Barcelona Athletic. Y el prodigio no se queda allí. Tras sus debut en el primer y segundo equipo del Barcelona, la Mille pasó a la Eurocopa Sub-17, donde se convirtió en la principal estrella del torneo. Aunque España quedó eliminada en semifinales, Jamal se presentó ante toda Europa como mínimo 4 goles y 2 asistencias. Un gol más una asistencia en el partido de Eslovenia. Un gol magnífico contra Serbia. Otro gol más asistencia, esta vez en el partido de cuartos de final contra Irlanda. Y finalmente un gol milagroso en el partido de semifinales contra Francia. Actualmente el extremo de 15 años es el máximo goleador del torneo y el mejor jugador en aportes goleadores. También es un serio contendiente para el premio al mejor jugador del torneo. Y esto es en el torneo de jóvenes de 17 años. ¡Un loco potencial! Una actuación de este nivel en una competición continental no fue una sorpresa para el Barcelona. El club conoce desde hace tiempo todas las capacidades del jugador. La Mille Jamal es considerado el jugador más dotado de la masía desde la graduación del mismísimo Lionel Messi. Este es un cumplido muy, muy, muy precioso, que eleva las respectivas altas expectativas. Xavi reconoció el increíble talento del muchacho muy rápidamente y desde septiembre comenzó a conectar al prospecto con el entrenamiento del primer equipo. Jamal ingresó al primer equipo a través del camino de Xavi, desde el equipo junior hasta el primer equipo. ¡Wow! Por primera vez, la Mille fue incluido en el equipo para el partido clave de la temporada, el partido contra el Atlético, que tuvo lugar el 23 de abril en el Camp Nou. Luego se quedó en el banquillo durante todo el partido. Su debut se produjo el 29 de abril ante el Betis, provocando una auténtica euforia en el Barcelona. El prodigio superó los registros de Ansu Fati y Gabi, que debutaron con 16 años, y también empujó a Leo Messi, que disputó su primer partido oficial con el Barça con 17 años. El Camp Nou recibió a la joven estrella con una gran ovación y Jamal estuvo a la altura de las expectativas, casi marcando un gol y una asistencia en su debut. En este episodio estuvo muy cerca de marcar y solo la imprudencia de Ousmane Dembélé impidió la asistencia. Xavi me dijo que cogiera un poco de confianza con mis primeros pases, que los hiciera fáciles, y luego que enfrentara a los oponentes e intentara lo que siempre hago, dijo Lamine sobre las instrucciones de Xavi. Al entrar al campo me impresionó bastante ver el Camp Nou completamente lleno, pero estaba muy feliz. En cuanto recibí el primer balón perdí todos los nervios que tenía. Mis compañeros también me lo pusieron más fácil. Todos ellos me han estado ayudando mucho. Jamal compartió su sentimiento sobre su debut. Y esto es lo que opina el entrenador de Barcelona, Xavi, del nuevo Messi. La mine Jamal lo hizo muy bien. Le dije que lo intentara y así lo hizo, a los 15 años. Imagínate y casi marca y da una asistencia. Cuando lo ves en los entrenamientos te das cuenta de que puede llegar a ser un gran e importante jugador. Tiene mucha confianza en sí mismo. Y entonces debutó en el Barça Athletic. Según los últimos informes se espera que la mine ayude al equipo en los play-offs ante el Real Castilla por el ascenso a segunda. El Barça está muy satisfecho con el ritmo de desarrollo del jugador y está intentando firmar el primer contrato profesional con el mismo. Puede fichar con 16 años. Se dice que el club y jugador lo tienen todo preparado y el fichaje se producirá en julio. Por cierto, el agente de Jamal es Jorge Méndez. Y esto también es un reconocimiento a la calidad del talento de un jugador. Si eres cliente de Méndez, tienes un gran futuro. Por cierto, entre los jugadores del Barça, el portugués también tiene contratados a Anso Fati, Nico González y Alejandro Valde. Todo va por buen camino, dijo Xavi. La situación está controlada. Tiene la mente puesta en triunfar en el Barça. Quiere quedarse aquí y no piensa en otra cosa. Xavi ve a Jamal en la órbita del primer equipo y prevé incluirlo en la gira de pretemporada que tendrá lugar en los Estados Unidos. El club valora mucho su talento y cree que podría convertirse en el nuevo Messi en el futuro. La Mine Jamal es un chico local, barcelonés, y eso es un gran plus para los blogranas. Nació en Esplugues de Llobregat, aproximadamente a medio camino entre Cat Nou y el campo de entrenamiento del Barcelona, aunque se crió en las cercanas localidades de Mataró y Granolère. El Barça lo fichó cuando tenía solo 6 años y jugaba en el club local La Torreta. La Mine pasó por todas estas etapas en la cantera de la Macía y de las selecciones juveniles españolas. A pesar de que su padre es marroquí y su madre ecuato-guiniana, nunca se planteó la duda de en qué equipo jugar. El niño tiene grandes cualidades humanas y por lo tanto hay pocas dudas sobre su progreso y éxito posteriores. No veo a La Mine como un tipo conflictivo, dice Jordi Font, que entrenó a Jamal con la sub-10 del Barça durante la temporada 16-17. Puedo decir que las relaciones que tenía con sus compañeros de equipo eran fantásticas. Era tranquilo y querido en el vestuario. No creo que le dé demasiados problemas al Barcelona. El Barcelona tampoco tendrá problemas con Jamal en el campo de fútbol. Este chico puede jugar absolutamente todo en el último tercio del campo. Centro del campo, medio centro ofensivo, extremo izquierdo y falso 9, pero su rol favorito está en el ala derecha. Su marca registrada es un movimiento rápido hacia el centro y un tiro. Marcó muchos, muchos de estos goles. Muy fuerte en el regate, rápido, resolutivo y creativo en sus decisiones. Tiene un tiro potente y un último pase, un jugador de ataque ideal. Para sus 15 años, Lamine se ve bastante poderoso y, por lo tanto, no hay dudas sobre su mayor desarrollo físico. Otra ventaja del jugador es su salud. Jamal no ha sufrido lesiones graves y, por lo tanto, está progresando muy rápido. Dentro del campo, aquí es donde me siento más cómodo, respondió Jamal cuando se le preguntó sobre su posición favorita. Me definiría como un jugador que trata de ser muy creativo en el último tercio y usar mis habilidades. Xavi admite que el nuevo Messi está preparado para las altas expectativas. Cuando eres joven, eres más tímido y cauteloso. No veo miedo en sus ojos. Tiene personalidad, habilidad y último pase. Es fuerte. Estamos hablando de un futbolista que puede marcar una época en este club. Hemos estado hablando con él. Él es feliz y nos ayudará. Esta temporada, Lamine pasó la mayor parte de su tiempo en el Juvenilá, donde marcó 8 goles y dio 8 asistencias. El partido contra el Mallorca fue el más memorable para Jamal, donde marcó un doblete y dio una asistencia. Aquí está su primer gol. Anotó al estilo Messi. Y el segundo ya es marca registrada de Lamine Jamal. Un movimiento rápido al centro y un disparo poderoso en la esquina más alejada. Como ven, en manos de Xavi, el Barcelona y la selección española tienen un auténtico tesoro. Le deseamos a Lamine un mayor progreso y el cumplimiento de todos sus sueños futbolísticos. Queridos amigos, por favor dale me gusta al video si le deseas éxito a Jamal. Y Fútbol Club, el canal de periodismo futbolístico de calidad, estuvo con ustedes. Adiós.